Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta 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 que bueno en ese tiempo estoy hablando de los 80 no había una escuela de periodismo o de ciencias de la comunicación formalmente en Michoacán había que ir hasta la ciudad de México o fuera del estado entonces bueno pues yo había tomado el rumbo de la ingeniería química la verdad es que bueno pues llegué al quinto año recibí mi carta de pasante no me titulé pero entré a trabajar en un instituto político como redactor yo ya había tenido un periodiquito quincenal en mi pueblo natal allá en Taretan y me gustó me gustó el periodismo y después en esta misma parte me hice jefe de prensa y así fui arribando a otros lugares como jefe de prensa dos veces en el ayuntamiento de Morelia me iba a algunas campañas políticas como asesor en comunicación social también me dediqué un rato a la docencia en el Instituto Valladolid como maestro de declamación y oratoria también participé, gané varios concursos incluso estatales en estas dos disciplinas y pues de ahí fui pasando a dos o tres actividades de jefaturas de prensa propiamente posteriormente ya luego desde el 2008 estoy como coordinador de comunicación social en el Instituto Mexicano del Seguro Social Michoacán y ahí hubo la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación y periodismo fines de semana terminé, me titulé y pues esa ha sido la pasión el periodismo, las ciencias de la comunicación decía alguna teórica del periodismo que se puede llegar por tres vías la escolarizada, la de tener una cultura muy vasta o la de autoeducarse, es decir, recurrir a los libros y ser autodidacta en ese sentido hay diferencias, quizás tú empezaste siendo autodidacta y después dices, bueno, hay que tener quizás el papel que de alguna manera luce pero que también dice mucho de quién es uno Fíjate que sí, ahí hay un aspecto muy importante porque estudiamos en la modalidad semiescolarizada acudíamos los fines de semana y generalmente era un instituto en ciencias de la comunicación en Morelia que así lo permitía el IESCAC en donde conocía a nuestro común amigo mi gran maestro Alejandro Báez entre muchos otros, por supuesto, de gran valía en la entidad pero nosotros ya, la mayoría de los que cursamos en esta carrera en esta institución, ya teníamos una amplia experiencia en los medios de comunicación unos ya eran directivos en algún medio otros ya estaban laborando en otros pero nos faltaba algo sentíamos que nos faltaba el cerrojo para darle bien vuelta a la página y no era tanto el papel sino el comprender en la teoría porque hacíamos las cosas así en la práctica y perfeccionar muchas de ellas en la redacción, la toma de la fotografía el video, la edición, por supuesto que eran elementos que se añadían a lo que como periodistas ya lo hacíamos y lo hacíamos bien pero fue como el maquillaje que al final de cuentas hace lucir mejor tu trabajo y yo creo que ese perfeccionamiento no está reñido con lo que ya mucha gente tiene en la práctica yo estoy fogueado en la práctica y así conocí a muchos viejos periodistas de los antiguos los que abrieron surco en el periodismo michoacano de ilustre linaje incluso por así decirlo y que lo hacían pero ya con este perfeccionamiento ves que sí hay diferencia y puede hacerlo uno mejor y sobre todo servir mejor a la sociedad porque el periodista, el comunicador es solamente el instrumento para servir a una sociedad claro dice Eduardo Ilibarri que el periodismo es el vehículo o el vínculo entre la sociedad y la realidad así es en el sentido hay que tener absoluta responsabilidad conocimientos ética es una palabra que hoy pues anda como pudiera ser no solo en el comportamiento de algunos periodistas en los programas de estudio incluso sí pero sobre todo porque el periodismo es el espejo en donde se refleja esa realidad y mientras le metamos ese tipo de maquillaje ya estamos distorsionando la realidad en la que vivimos ¿no? no sé si había muchos compañeros que me decían a mí qué tanto en las jefaturas de prensa le pone uno de ese tipo de maquillaje para que se vea bien ¿no? ante la sociedad como recuerdo este también algunos maestros ahí del IESCA que decían que en las jefaturas de prensa pues si en efecto tiene uno la ineludible responsabilidad de hacer lucir el trabajo de quienes te pagan o a quienes tú ves a diario pero por el otro lado también que siga siendo el instrumento para servir a la sociedad y es difícil transitar sobre esa línea tiene uno que bajarse a veces subirse de nuevo pero no perder ese principio de ética del que hablas Antonio es una línea muy muy delgada muy delgada una frontera casi como de cristal y de Carlos Fuenz bueno con estas reflexiones sobre el periodismo vamos a hacer una pausa y regresamos a esta charla con Fabio Rosales Coria vamos a preguntarle sobre su infancia ahora que regresemos y vamos a hablar de periodismo literatura y otras cosas volvemos a la fogata regresamos a la fogata y con ese preámbulo sobre el periodismo bueno espero que nos espera una charla extraordinaria ¿dónde naciste Fabio? ¿dónde viviste tu infancia? ¿dónde creciste? en Taretan en Taretan en Michoacán una tierra pródiga hermosa que es fuente de inspiración de poetas que es tierra también de luchadores y luchadoras sociales y sin lugar a dudas una zona cañera muy rica ahora también en cultivos de caña de zarzamora etcétera es decir se da todo lo que tú quieras plantar o sembrar una tierra pródiga ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿cómo fuiste de niño? ¿cómo asimilabas el entorno? porque ahora vamos a hablar te pregunto esto también porque tienes un libro de dos tomos dedicado a Taretan pero ¿dónde se empieza a gestar esta posibilidad de mirar el entorno de otra manera para poder incluso después regresar a ese entorno muchos años después o décadas para escribir sobre ello? fíjate que que es una casa la casa paterna en donde tengo los mejores recuerdos de mi niñez de mi infancia de la adolescencia al lado de mis padres de mis hermanos de múltiples amigos pero en la parte inferior de esta casa había unos cuartos esta casa había sido vecindad en el siglo XIX donde llegaban familias para rentar por meses o incluso por años de esas vecindades antiquísimas pero al final de cuentas había en uno de estos cuartos uno de estos cuartos estaba atestado de libros de monedas antiguas que se acuñaban en Taretan en 1831 periódicos del siglo XIX y también a principios del XX esto me daba la curiosidad de redescubrir de arañar de hurgar el pasado histórico de esta población de tal manera que pude ir conjuntando todos estos elementos y las ansias por redescubrir este pasado histórico de Taretan pues iban creciendo con un grupo de amigos ya a los 19 20 años lo que hicimos fue establecer una sociedad literaria y con estos elementos que ya teníamos de Taretan y lo que fuimos rescatando por parte de la población fotografías antiguas este pasajes históricos que nos comentaban etcétera pudimos conformar un museo muy local este muy pueblerino si tú quieres pero al final de cuentas era mostrarle al mundo nuestra identidad y ahí descubres que Taretan es cuna de grandes mujeres y de grandes hombres por lo cual nos sentimos hoy orgullosos y que dejan una pauta dejan la vara muy alta para que los Taretenses de hoy las Taretenses de hoy puedan no solamente igualarlos sino superarlos en ese quehacer en ese servicio de las letras de la lucha social pero sobre todo siempre al servicio de la sociedad esto durante la en los años de nuestra juventud a los 20 los 25 años este nos dio la pauta de empezar también con un periódico local que ya te mencionaba en 1986 y este grupo de jóvenes fortaleció esa actividad esa es la la esencia de de nuestro camino en la niñez las escuelas locales pues si fui muy inquieto también en la escuela el menor de seis hermanos una familia pueblerina que se ha abierto paso con esfuerzo y la verdad con mucha lucha y lo decimos con mucho orgullo porque al final de cuentas ese es el camino que nos han dejado nuestros padres para poder servir y servir bien a la sociedad hallando bueno más bien buscando hurgando ahora que estaba mirando algunos datos sobre ti para para el programa de hoy me hallé en internet en esa en ese cosmos tan terrible y maravilloso a la vez tan caótico una crónica que me encantó sobre el día de reyes sobre un triciclo verde Fabio fíjate que que en este en el día de reyes tú sabes se convierte uno como tal hasta que no tiene hijos ¿no? pero con esa misma algarabía en que ahora eres rey mago ¿no? o cuayuvas pues con los reyes magos ¿no? este te das cuenta del enorme pues sacrificio puede decirse que hacían los padres para que se pudiera encontrar en ese en ese zapato tenis del que yo hablaba ¿no? todo raído ahí por el caminar del tiempo ¿no? este para que tú tuvieras lo que ansiabas y en efecto yo ansiaba un triciclo y llegó entonces era cuestión de rodar y rodar por una por esa casa de cuatro corredores te metías a la cocina salías a los cuartos volvías a los corredores bajabas a esa enorme huerta que aún subsiste la única que subsiste en el centro de la población y era andar pero te das cuenta con el transcurso del tiempo que bueno cada quien los tiene ¿no? pero yo lo dije ahí en la crónica la verdad es que tuve unos reyes mágicos este inigualables a los cuales bueno cuando es ese día de reyes y que uno cuayuva para que después devuelvas como quien dice esa tradición ese favor ese gusto ¿no? esa posibilidad de que también ellos sueñen y que miren a las estrellas al mirar tú con tus hijos estás mirando a quienes fueron tus reyes entonces es algo muy hermoso yo creo que en la vida no hay que dejar de soñar ni hay que dejar de trabajar y también te lo pregunto porque hay una entrevista que le hacen a Pablo Freire el pedagogo brasileño donde dicen que donde aprendió él a leer o cuándo aprendió a leer y él dice que fue en su patio trasero mirando los árboles porque ahí se empezó a preguntar por qué porque en realidad leer no es leer aprender a leer no significa leer palabras sino aprender a leer el mundo me imagino que tu patio trasero como el de Freire ha sido Tareta ha sido la casa que ahorita nos platicabas es la casa y esa huerta florida que luego describo en mis crónicas creo que no hay una crónica en la que no mencione ese anchuroso corredor por el que caminaba yo de la mano de mi madre la sinfonola vetusta de mi padre los discos de 78 revoluciones los cuartos antiguos el olor a tierra mojada cuando llueve el que el viento con su fuerza cuando mece los árboles esa manera de borrasca sobre todo en esta huerta eso es lo que te hace seguir soñando seguir imaginando y atisbando de que la vida es hermosa pero que tienes que plasmar lo que tu ves para poder transmitirlo lo más importante no es llevarte esos sueños o esos pensamientos contigo a la caja o al panteón no allá donde no sé a las estrellas o al infierno si nos toca no sé bueno yo hablo por mí no va a decir y a mí porque me incluyes no vas a decir pero al final de cuentas son sueños ya sabrás tú si se achicharran allá o si siguen volando pero lo más importante es que esas letras se reproduzcan que esas letras puedan quedar plasmadas para nuevas generaciones y sobre todo han sido redescubrir esa identidad que en muchos pueblos nos hace falta mira por ejemplo conjugándolo con el cronismo yo soy el cronista independiente de Taretan y soy miembro de la asociación de cronistas por Michoacán es una asociación civil en donde confluyen cronistas oficiales los nombrados por los alcaldes unos incluso hasta les pagan hay otros cronistas independientes que nos han nombrado si tú quieres el quehacer el oficio de investigadores y esta amalgama hace que solamente en la mitad de los municipios de Michoacán haya cronistas y esto es una falta de talento de una autoridad municipal para impulsar el rescate de la investigación histórica hace poco hacían un gran festín en el municipio de Nuevo Uriecho este festejando lo que es su fundación antier esta misma semana el municipio de Nuevo Uriecho estaba festejando 101 años de que se erigió como municipio entonces este tipo de celebraciones es igual a cuando festejamos o el santo o el cumpleaños de nosotros las poblaciones también tienen y tienen grandes hombres grandes mujeres pero se trata de redescubrir y eso es lo que no debe de perderse y en cronistas por Michoacán es por lo que se pugna pero no está todavía contenido dentro de la ley orgánica municipal de que debe de ser una obligatoriedad no la hay y vale la pena que pugnamos que pugnemos porque en todos los municipios de Michoacán haya al menos un cronista la importante recuperación de la memoria se pierde se pierde hay sociedades desmemoriadas hay pueblos apáticos que pierden su identidad por la falta de memoria histórica y esto es grave lo importante de la memoria de recuperar las narrativas de todas estas cosas que de pronto se van perdiendo que a lo mejor es una batalla perdida no lo sé se va a perder hay quienes aseguran se va a perder todo pero hay que dar la batalla para que no se pierda fíjate perdón que te arrebate la palabra pero no sé no recordarás pero hubo un municipio para no mencionar el nombre un día hicieron gala del nombre de este programa hicieron una gran fogata en una calle y el ayuntamiento mandó quemar todo el archivo histórico así como en el libro de Red Bradbury no puede ser posible y si lo hay hay municipios que tienen su archivo histórico en lo más recóndito de un inmueble municipal porque creen que ya no sirve y debe de haber una conjunción de esfuerzos con los alumnos de la escuela de historia como para ir al rescate de esos archivos es una labor titánica máxime ahora que se puede digitalizar y que sería más difícil de que esto se pierda pero hay municipios que no le ponen atención a la memoria histórica de los mismos en el siguiente bloque yo quiero platicar contigo sobre la crónica y profundizar en ella pero para cerrar este dos minutos hiciste toda tu educación básica en Taretan o saliste en algún momento cuando fue que te fuiste a vivir a algún otro lado no sé a Morelia jardín de niños la primaria y secundaria en Taretan ya en los últimos años de los 70 entre 70 y 80 me vine al colegio de San Nicolás a la preparatoria y desde entonces soy moreliano por adopción y ya por absoluta convicción me imagino sí sí desde luego pero además con idas a Taretan de cada fin de semana de cada 15 días o cada mes allá he sido regidor de educación y cultura fui síndico municipal y también fui candidato a la presidencia municipal fallido pero fui todavía tienes parte o gran parte de esa educación donde había que mirar el mundo a través de las ideologías así es como te como te fue yo te lo pregunto también porque hace recuerdo una maestra de historia que era así roja roja y a partir de ahí empecé a mirar el mundo del lado de la izquierda no 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 he variado no he variado la convicción sin embargo hay una cosa muy curiosa porque al final de cuentas el periodismo habrá que mirarlo y ejercerlo de una manera imparcial pero teniendo una convicción luego es difícil transitar por esa línea de la que ya hablábamos al inicio sin embargo tienes que hacer lo posible por caminar por la misma entonces este ahí lo que se hace es que como he servido en diferentes momentos como jefe de prensa en una o en otra ideología no quiere decir cambiar de bando ni doblar banderas no sino lo que he pretendido hacer en la vida en mi actuación como periodista es ejercerlo en la línea de la que hablamos con la mayor objetividad pluralidad posible pero a la hora de votar tú sabes no ahí tú es tu espacio de libertad y en eso no hay mayor conquista que resulte irrevocable pero este es es difícil pero no imposible de hacerlo ha habido en ocasiones en las que he estado laborando con unas siglas y en otra con otras y no se pierde identidad es más la gente que luego me ha invitado a colaborar con ellos en alguna jefatura de prensa pues sabe de qué color es uno pero no volteamos pero tratamos siempre es el compromiso de servir a los demás en el ayuntamiento de Morelia y no se diga ahora en el instituto mexicano del seguro social que luego las delegadas o los delegados bueno pues si llegan a veces con el signo ideológico del gobierno federal que está en turno pero pues al final de cuentas este estoy con que ya bajo mis cuadros porque me voy a ir los vuelvo a colocar pero soy hasta ahorita el funcionario que más delegados ha tenido soy el más viejo en el cuerpo de gobierno y con muchos delegados de diferentes signos ideológicos creo que lo más importante es servir ya está código de barras tienes hacemos sí 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 como las medicinas hacemos una pausa decimos salud perfecto no muchísimas gracias no gracias Antonio muy amable la fogata uno se siente como pez en el agua cuando está hablando cosas de periodismo porque si uno es periodista y le apasiona este oficio o profesión las dos estoy totalmente de acuerdo inició como el el primero y ya luego se profesionaliza diría García Marques el mejor oficio del mundo te lo parece sí sí no lo cambiamos hay quien quien dice yo no pero nada más asoma tantito así los ojos al mundo del periodismo y no se sale no se sale como una especie de vicio que de pronto sucede y que lo estaba platicando en el bloque anterior y bueno dentro del ámbito periodístico uno de los géneros la crónica tú eres cronista independiente de Taretan y perteneces también a la asociación de cronistas por Michoacán ¿qué relata un cronista hablando del lugar donde vive del espacio donde nació del lugar donde quiere recuperar la memoria las historias ¿qué es? ¿cuál es la labor de este tipo de cronista que hablamos? es tocar puertas es llamar a la conciencia de la gente de aportar cualquier conocimiento que tenga sobre el pasado inmediato o muy anterior es hurgar arañar redescubrir esa es la labor del cronista ¿no? plasmarla y transmitirla no puedes dejártela pero indudablemente que esta es una labor que si debe de ir amalgamada embonada con el quehacer municipal por ejemplo para el poder montar exposiciones si no hay ese apoyo gubernamental local poco se puede hacer pero en mucho también es cuestión por eso hablaba de tocar puertas porque el cronista no puede quedarse con la negativa de una alcaldía tiene que venir acá a las instancias correspondientes el archivo histórico tienes que tocar la puerta de la secretaría de cultura y vaya que encuentras puertas también acá ¿no? en la secretaría de cultura toqué se abrieron las puertas en su momento para la edición de dos libros que tengo de Taretan y eso es tocar puertas allá indagar redescubrir plasmar y que te apoyen las instancias gubernamentales y si no hubiera pues tú encontrarás quién para financiar por ejemplo la impresión de un libro que al final de cuentas con la venta pues lo pagas ¿no? es decir hay que buscar no hay que quedarse con los brazos cruzados y la labor del cronista fundamentalmente es eso porque hay quien piensa de pronto que el cronista del municipio que el cronista de la ciudad se dedica o está obligado a encontrar lo bello o las historias maravillosas o las historias que realzan la vida de las ciudades como si fuera meramente un guiate de turistas y no lo es no la labor del cronista también es hurgar en aquellas cosas que tal vez avergüencen a los espacios los lugares las personas esas historias de las cuales tenemos que hacernos cargo y que a lo mejor no nos gusta nombrar pero también forman parte las alcantarillas los indigentes no sé ahí cómo se tramita esta mirada del cronista porque el ser cronista es tener una mirada especial no sé si cargada de sensibilidad pero sí con un quizás con un telefoto para mirar más allá de la mirada normal de cualquier ciudadano pues que no está obligado a ella muchas veces no es solamente retratar el pasado histórico positivo también es ineludible recordar retratar tomarle la fotografía al pasado histórico no muy agradable esta doble visión o función que han tenido grandes mujeres o grandes hombres de los pueblos la historia nos señala muy mítico una figura de nuestros grandes hombres y así crecimos con esa enseñanza en los libros de historia pero también tiene otro lado la moneda la moneda tiene dos caras pero al final de cuentas solamente tendemos a platicar lo positivo déjame decirte que en Taretan en 1868 el 6 de abril hubo un gran incendio se quemaron las tres cuartas partes de la población dice el cronista de la época en el periódico semiconstitucionalista el periódico semioficial del gobierno del estado de aquella época narra poéticamente como las lenguas de fuego se pasaban de una manzana a la otra pero que ocasionó eso y lo que lo ocasionó según la tradición oral eso si no lo describe él es que unos sujetos en este año 1868 bautizaron un perro en la iglesia su sacramento su ropón en la pila bautismal y como una maldición ya estando en el festejo la pirotecnia la bebida la música bueno pues hizo incendiar dar inicio al incendio esta es una parte muy dolorosa porque también te habla de las vicisitudes de pobreza de un pueblo que encontraba pues también en el alcohol una fuga ¿no? este que posteriormente da lugar a una lucha por el rescate de la tierra que se dio como en todo el maíz pues en 1910 y que en Taretan se enraiza muy bien esta lucha agraria a partir de 1920 pero todo esto te hace ver una visión dolorosa en la que un pueblo pues hundido en la miseria tiene que resurgir como el ave fénix prácticamente de las cenizas y el narrar esto a veces no es muy muy agradable pero forma parte de ese pasado y tienes que retomarlo pero sobre todo te sirve para que al aquilatarlo con el presente hace poco hubo un incendio en Taretan 15 días 22 días y no aprendimos de aquel incendio que arrasaba a las tres cuartas de la población tres cuartas partes de la población porque pretendimos ahora pues que se apagara a cubetadas de agua o a soplidos no hemos aprendido y esa es la historia para que aprendas y ya lo dice el refrán ¿no? quien no aprende pues es quien no conoce la historia está sujeto a repetirla ¿no? entonces también no se aprende y tal parece que esa maldición de este poblado sigue latente hasta nuestros días por ese sacrilegio que se cometió entonces la tesis es que aprendamos de ese pasado se debe de aprender de la historia se nos hace muy aburrida en las aulas pero no sabemos la dimensión la dimensión que alcanza cuando debemos de aquilatar el presente y sobre todo mirar al futuro se nos hace aburrir en las aulas pienso porque es una historia de fechas y de personas que a veces no son reales pero si nos la narran como dice Alejandro Báez este híjole como la narras tú en los libros de Tareta pues es que eso es lo que abre vamos con Alejandro dejar que los personajes este nuestros hablen nacionales hablen vayan al baño así es tengan tengan miedo así es yo me imagino que el Morelos que está imponente ahí en la plaza Garibay Caballo en algún momento tuvo miedo y a mí me gustaría saberlo y eso lo humanizaría y eso me haría mucho más propenso quizás eso lo decía Ricardo Garibay porque los personajes ficción son más reales que los personajes de carne y hueso relatados en la historia por esta sencilla razón porque los dejamos a los ficticios ser personas el día de hoy sale en un medio de circulación estatal una gran historiadora de la Universidad de Guanajuato que habló de una gran taretense María del Refugio García Martínez y hace pocos meses bueno en octubre el 17 de octubre aniversario del sufragio femenino en México se develó el nombre de María del Refugio García Martínez con letras doradas en el muro de honor del Congreso de Michoacán bajo el impulso de la diputada la primera diputada comunista en la historia de Michoacán María de la Luz Núñez Ramos pero ¿qué tiene de particularidad esta taretense esta ilustre mexicana bueno pues es nada más ni nada menos que la mujer que encabezó la lucha para que a partir de 1953 todas las mujeres del país votaran en un proceso electoral es la principal promotora e impulsora del sufragio femenino en México esto no es importante por supuesto claro que sí son la mayoría en el padrón electoral las mujeres pero además había que no darles el derecho al voto como una concesión del estado sino como un reconocimiento a esos derechos con los que ya nacen igual que los varones pero los varones eran los únicos que votaban a partir de 1910 y no fue sino hasta en 1953 en que empezaron a votar por esta lucha medio siglo casi medio siglo después esa es una de las taretenses otro por ejemplo del que te puedo hablar es de el maestro Lucas Ortiz Benítez acaso el hombre más grande que haya parido taretan para el mundo es el fundador del Crefal en Pátzcuaro el fundador de la normal en Morelia hoy Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación el IMSSED un gran poeta laureado en los Juegos Florales de 1973 y que la letra de uno de sus poemas Romance de mi ciudad dedicado a Morelia está inscrita en los muros del Callejón del Romance junto a Villalonjín no se llama Romance por lo romántico es por el Romance a Morelia y esos fragmentos son de este poeta en la calzada de los hombres ilustres de Michoacán ahí adyacente al planetario al orquidiario esta calzada de los hombres ilustres lleva el nombre de Alfredo Mayefer Vidales otro taretense el más grande poeta en prosa que ha dado Michoacán que ha dado taretan entonces por eso empezábamos diciendo que taretan es cuna de luchadores sociales y poetas el más grande de los luchadores sociales aparte de Cuca García bueno es Emiglio Ruiz Béjar que arrancó en los años 30 la tierra que detentaban las grandes haciendas y las devolvió a los campesinos conformó los primeros ejidos pero lo más importante es que impulsó el establecimiento del ingenio azucarero de taretan que da vida económica esta factoría agroindustrial a varios municipios de la zona entonces es importante es interesante este aspecto ¿cómo fue que empezaste precisamente a través de todas estas historias pero también cómo se le entra a la construcción de un libro de largo aliento sobre sobre taretan como los como los que has hecho cómo se va configurando cómo se traza por dónde se empieza no sé si alguien dijera aquí bueno va yo estoy en mi municipio y me gusta escribir y quiero entrarle a algo parecido pues es difícil decirlo yo no sé si de los escritores que luego entrevistas te diría es que se empieza así el ABC para empezar a escribir te dice que lo primero es esto no es como los cantautores es como los poetas se viene a medianoche y te tienes que parar y vas en el coche y te acuerdas de algo y tienes que parar para poder escribir o traer la grabadora en la mano y poder bueno oyes el celular el celular te hace todo pero tienes tienes que escribirlo y más cuando luego somos desmemoriados como tu servidor tienes que escribirlo escribir 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 llega no sé cuándo pero hay fuentes de inspiración hay musas y una de esas musas mías es esa casona de Taretan de mis padres indudablemente algunos autores dicen cuando vengan las musas que me encuentren trabajando pues sí muchas veces hay que correr tras ellas decía fuentes que escribir es un 80% transpiración y un 20% de inspiración que es esto final de cuentas yo lo que quería que me dijeras era si se le entra pero no diagramando el índice del libro es caminando sobre el espacio sobre la ciudad sobre la memoria sobre los recuerdos peleándose con ellos peleándose con la palabra te peleas con la palabra te peleas con un ojo en blanco o sale fluido sí pero sobre todo luego me ha gustado iniciar por el final por ejemplo inicio con la muerte de un gran hombre el asesinato de este luchador social Emiglio Ruiz Béjar y cuento el pasaje incluso elegido de Sirimícuaro acaba de hacer un homenaje el 17 de noviembre del año pasado en el mismo sitio donde cayó abatido por las manos de los descendientes de Hacendado cuando les quitó las tierras el sueño de este agrarista era que el ingenio no fuera propiedad del gobierno o ya pues están en manos particulares todos los ingenios del país la gran mayoría excepto uno creo todavía en el Mante Tamaulipas él quería copiar este modelo que fuera propiedad de obreros y campesinos por eso lo mataron que hubiese pasado si este tipo de factorías agroindustriales las productoras del azúcar de este país fueran propiedad de obreros y campesinos recordemos que después en manos del gobierno todas quebraron pero bueno el redescubrir este tipo de cosas nos hace a veces escribir como en mi caso por el final comienzo por la muerte de este gran hombre Migdio Ruiz Béjar que tiene también su lado oscuro la otra moneda y tenemos que escribirlo también son gente de carne y hueso por supuesto yo le digo a la gente oye pues como no quieres y iban a buscarlo para matarlo que él no sacara un arma no se defendiera el instinto del ser humano también es defenderse no solamente es instinto animal y bueno nosotros no tenemos defensa contra el tiempo y las indicaciones de la traducción así es que no pero sigamos al final de cuentas que le corten y regresamos tenemos todavía un bloque gracias a esta charla con Fabio Rosales Coria salud por cierto salud señor ya ven ya ven para que me invitan regresamos a la fogata Fabio si te parece hagamos un reconocimiento también para que la gente sepa hemos hablado de Alejandro Báez Alejandro Báez es un maestra sobre el periodismo y también un gran escritor un saludo Alejandro Báez fue tu maestro en la universidad un compañero mío también de muchas andanzas pero de andanzas académicas para que la gente no piense lo mal que debe pensar Fabio viremos o a lo mejor no sé si sean los mismos territorios pero también haces poesía escribes poesía haces crónica ejerces el periodismo pero también haces poesía y cómo cómo es cómo se da esta posibilidad y es es la es la misma manera de realizar el texto encontrar las palabras hallar el lenguaje sí pero fue muy poco algún pasaje solamente hay un libro que es una compilación de poemas canciones y corridos de Taretan este que solamente la autoría está en esta compilación y sí en efecto hay un poema ahí mío pero creo que no fue lo mío creo que en mucho abrevé adopté robé copié por así decirlo el estilo de Alfredo Mayefert si acaso puede decirse eso porque bueno pues ellos estaban en otras latitudes pero al final de cuentas es trasladar las palabras aunque en prosa pero en una forma también poética y creo que eso es lo que más se me ha dado sobre todo en esta forma posterior ya de redactar con lo que también abrevé de Baez en el aspecto de narrar de contar la historia por eso yo te decía de comenzar de una manera novelesca o con lo echar mano de los géneros literarios para hacer la crónica por ejemplo qué importancia le das o qué peso tiene el lenguaje hallar la palabra adecuada el verbo quizás el sustantivo digo porque claro el ejercicio de la escritura de pronto puede pasar por un acto como un acto romántico el escritor frente a la computadora o frente a la máquina de escribir pero creo que hay una serie de vicisitudes de circunstancias que a veces incluso impiden sentarse frente a la computadora o la máquina de escribir y que también tiene que ver con ir encontrando el lenguaje las palabras las vivencias las emociones los momentos ahí cómo ha sido tu relación con la escritura sobre todo esto que dijiste las emociones y también hay momentos en que éstas se escapan como los poetas como los que escriben la canción los autores es es difícil y si ha habido un gran trecho el último el libro estamos hablando del 2008 y hasta entonces sí me siento en la computadora pero ha sido difícil este apenas dos tres pinceladas cuando voy a dictar una charla ya mismo en Taretan este es muy difícil sobre todo el aspecto emocional si no estás preparado si no estás en tu momento no fluye así invoques a las musas que quieras te tomes el vino que quieras no hay no hay no sale me han encargado también un libro de un hombre ilustre allá de ciudad hidalgo y he tardado mucho he tardado mucho todavía estoy en la búsqueda de cómo hacerlo voy seguido para allá toco puertas indago no no sé cuándo llegue pero ya tengo que entregarlo porque me están tocando la puerta así es el periodismo también contatiempo contrarreloj de las cosas más aterradoras que puede haber en mi vida aún siendo periodista o diciendo por ahí en la vida que soy escritor son dos cosas los oficios por medio de la presente y la nota informativa yo te lo pregunto porque tú eres enlace de prensa y tienes que tener contacto con oficios administrativos y con notas informativas ¿cómo se puede ejercer eso cuando uno dice yo quisiera contar un cuento en lugar de una nota informativa que tiene un rigor que tiene una precisión que tiene el dato duro hay un desfase personal entre un Fabio y otro sí hay que dejarlo sí porque además en México por ejemplo en mi institución me tienen que avalar el boletín informativo pero no lo puedo narrar como es el Fabio que escribe conjugando los géneros literarios es la nota informativa es la entrevista es el hecho lo que tú ves lo que yo veo en un quirófano cuando están trasplantando una córnea es el hecho cómo cuándo por qué etcétera cuántas y el beneficio que le da a una persona eso sí hay que decirlo el devolverle la vista o el devolverle la vida cuando es un trasplante de riñón por ejemplo o a quien le estás dotando del servicio de hemodiálisis que si no se conecta a una máquina durante cuatro horas tres veces a la semana por la falta de sus riñones en forma natural ese paciente muere y tienes que decirlo tal cual es lo que te dicen y hay que transmitirlo igual con la misma tesitura de la entrevista que conocemos seco el mismo el mismo interés y el mismo impacto sí para finalizar cómo se llaman tus libros y dónde se podrían conseguir se consiguen creo que ya no solamente en las librerías viejitas en Morelia pero este fue el primer libro es del 98 este es la compilación de poemas que te digo antología poética poemas canciones y corridos de Taretan este es el tomo uno de Taretan tierra de luchadores sociales y poetas donde hablo de Manuel García Rojas de José Ortiz Vidales etcétera y el segundo tomo son los que aparecen aquí desde luego Cuca García Alfredo Mayefert Lucas Ortiz por hablarte de los tres hombres más prominentes que pues ha parido Taretan para el mundo porque su lucha ya no es privativa de Michoacán ni del país estas personas trascendieron fronteras indudablemente entonces estos son estamos trabajando ya en este segundo tomo acerca de estos personajes pero ya conjugando eso con lo que iniciamos conjugar los géneros periodísticos con los géneros literarios y tiene otro sabor la verdad absolutamente totalmente de acuerdo pues muchas gracias no 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 al contrario Antonio en esta fogata claro que sí muy amable te agradezco mucho igualmente gracias y bueno pues digamos un último salud bueno en el programa así que sea y bueno pues esperamos que próximo podamos tener una charla igual igual de sabrosa como esta en esta noche y los invitamos a Taretan ¿cómo se llega a Taretan? rápido a la gente la segunda caseta te desvías y ahí es la tierra de Dios es fácil distinguir la segunda caseta ¿dónde? hacia Ixtapa hacia Lázaro es fácil distinguir cuando se encuentra uno con la tierra de Dios fácil pues vamos vamos con un buen vino tinto hacia la tierra de Dios muchas gracias por quedarte con nosotros esta noche aquí en la fogata mi nombre es Antonio Montero nos vemos la próxima que se encuentra Gracias.